Como me quiche sin pijama, yo te la voy a comer, na, 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 na Me puse la cadena en el cuello, y salí con un flow cabrón La gorra todavía tiene el sello, que en la cintura un pítolón, un pítolón Me puse la cadena en el cuello, y salí con un flow cabrón La gorra todavía tiene el sello, que en la cintura un pítolón, un pítolón, pítolón Nada tengo, encadenada en mi cama, como me quiche sin pijama, yo te la voy a comer, na, 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 na Me puse la cadena en el cuello, y salí con un flow cabrón Nada tengo, encadenada en mi cama, como me quiche sin pijama, yo te la voy a comer, na, 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 na Me puse la cadena en el cuello, y salí con un flow cabrón La gorra todavía tiene... Me puse la cadena en el cuello Y salí con un flow, cabrón Me puse la cadena en el cuello Y salí con un flow, cabrón La gorra todavía tiene el sello Y en la cintura un pitolón Un pitolón, pitolón, pitolón Un pitolón, pitolón Nada tengo encadenada en mi cama Como me quiche sin pijama Me puse la cadena en el cuello Y salí con un flow, cabrón La gorra todavía tiene... Nada tengo encadenada en mi cama Como me quiche sin pijama Me puse la cadena en el cuello Y salí con un flow, cabrón La gorra todavía tiene... Nada tengo encadenada en mi cama Como me quiche sin pijama Y yo te la voy a comer Na, 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 na Me puse la cadena en el cuello Y salí con un flow, cabrón La gorra todavía tiene... Y salí con un flow, cabrón Me puse la cadena en el cuello Y salí con un flow, cabrón La gorra todavía tiene... Nada tengo encadenada en mi cama Como me quiche sin pijama Y yo te la voy a comer Na, 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 na Me puse la cadena en el cuello Y salí con un flow, cabrón La gorra todavía tiene... Nada tengo encadenada en mi cama Como me quiche sin pijama Y yo te la voy a comer Na, 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 na Me puse la cadena en el cuello Y salí con un flow, cabrón La gorra todavía tiene... Nada tengo encadenada en mi cama Como me quiche sin pijama Y yo te la voy a comer Na, 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 na Me puse la cadena en el cuello Y salí con un flow, cabrón La gorra todavía tiene... Me puse la cadena en el cuello Y salí con un flow, cabrón La gorra todavía tiene el sello Y en la cintura un pístolo Un pístolo, pístolo, pístolo Un pístolo, pístolo, pístolo Un pístolo, pístolo, pístolo Nada tengo encadenada en mi cama Como me quiche sin pijama Y yo te la voy a comer Na, 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 na Me puse la cadena en el cuello Y salí con un flow, cabrón Nada tengo encadenada en mi cama Como me quiche sin pijama Y yo te la voy a comer Na, 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 na Me puse la cadena en el cuello Y salí con un flow, cabrón Y salí con un flow, cabrón La gorra todavía tiene el sello La gorra todavía tiene el sello Y yo te la voy a comer Na, 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 na La gorra todavía tiene el sello Ya se la voy a comer Na, 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 na Y le puse la cadena en el cuello Y salí con un flow, cabrón Me puse la cadena en el cuello y salí con un flow cabrón La gorra todavía está en mi cama Me puse la cadena en mi cama Como me quité sin pijama Yo te la voy a comer Me puse la cadena en el cuello y salí con un flow cabrón Nada tengo encadenada en mi cama Como me quité sin pijama Yo te la voy a comer Me puse la cadena en el cuello y salí con un flow cabrón La gorra todavía está en mi cama Y con una morena hay que tener tres cargadores Ando como una rubia con los ojos de colores Y como una morena con tres cargadores Una peli roja pa' la bolsa de valores Y como una morena con tres cargadores Ando como una rubia con los ojos de colores Y como una morena con tres cargadores Una peli roja pa' la bolsa de valores Y como una morena con tres cargadores Yo la tengo encadenada en mi cama, como me quiché sin pijama y yo se la voy a comer, na, 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 na. Yo la tengo encadenada en mi cama, como me quiché sin pijama y yo se la voy a comer, na, 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 na. Me puse la cadena en el cuello y salí con un flow cabrón. La gorra todavía tiene el sello y en la cintura un pistolón, un pistolón, un pistolón, un pistolón, un pistolón, un pistolón. Ando como una rubia con los ojos de colores, con una morena con tres cargadores, una peli roja pa' la bolsa de valores.